Habitantes de comunidades indígenas del municipio de Aquila que desde el jueves pasado mantienen un bloqueo parcial del tránsito vehicular en la carretera Lázaro Cárdenas-Colima a la altura de Maruata, recalcaron que si las autoridades electorales no resuelven lo que denominan fraude electoral y dan el triunfo a Mohamed Ramírez del Partido Verde Ecologista de México, la tarde de este lunes cerrarán en forma definitiva la carretera costera. Con pancartas se contienen diversas leyendas, los manifestantes acusan que en las elecciones del pasado 7 de junio, en el trayecto de varias comunidades, seguidores de CMI Verdía, aliado del candidato del partido del PRD José Luis Arteaga Olivares, quemaron varias urnas procedentes de regiones con marcada tendencia a favor del candidato del Partido Verde Ecologista Mohamed Ramírez. Las acusaciones nos las revirtieron y de ser víctimas nos señalan como culpables, pero lo más peor es que las autoridades electorales del IEM y del mismo gobierno del estado, vía policía rural, son cómplices de estos atropellos y estos abusos, son los que nos mantienen en este movimiento del que no vamos a desistir hasta que los tribunales superiores y la FEPADE intervengan y limpien el proceso, advierten tajante los dirigentes de los manifestantes inconformes. Estamos pidiendo que intervengan las instancias responsables precisamente para evitar más divisiones, y pues por nuestra parte no hay violencia contra nadie, pero somos víctimas en todo caso, hacemos responsables a las autoridades electorales, a las estatales y federales por ser cómplices de las absurdas anomalías que irritan a la población, señalan los voceros de los manifestantes indígenas, quienes a la vez advierten que de no tener respuesta favorable a sus peticiones, cerrarán totalmente el paso de la carretera y deslinan de su movimiento el que fue su candidato a la alcaldía de Aquila, Mohamed Ramírez del Partido Verde Ecologista. Cabe mencionar que a unos metros de este bloqueo en dirección a Colima, en la comunidad de Ostula, otro grupo de indígenas militantes del PRD y seguidores de Semeí Verdía, comandante de la Policía Rural detenido actualmente por cargos de delito de robo, realizan otro bloqueo parcial a la costera en demanda de la liberación de su dirigente y en defensa del supuesto triunfo de su candidato a la presidencia municipal por el partido del PRD, José Luis Artega Olivares. En este caso, los manifestantes liberan el tránsito cada dos horas y niegan estar armados, además de exigir la presencia de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Para Coasar TV, Sandra Saenz.